Que se empute el que quiera, que ya me empute Voy a arreglar unas cuentas con un bar y HP Y las haré a mi manera para mirar como es que es Desearan que se abra la tierra para poderse esconder La traición y la deshonra conmigo no toman café Así que aquellas personas deben desaparecer Un estorbo de por vida no se le debe tener Tienen la sangre vendida, se metieron con quienes Los que me tienen envidia y me quieren ver a pie Unos veré de rodillas y otros me los llevaré Han pisado mi apellido, juro que los lincharé Soy amigo del amigo, duro con el que me quiera joder Las personas de dos caras son como un cerro al revés Tienen la sangre vendida, se metieron con quienes Los que me tienen envidia y me quieren ver a pie Unos veré de rodillas y otros me los llevaré Y ante elрь일 De la sangre vendida, se metió un grave De la sangre vendida, se metió enanna